Muy bien, seguimos adelante. En esta segunda mañana contábamos que ayer en las elecciones entre las localidades donde había mayor relevancia en lo que estaba en juego, estaba Chapuy. ¿Por qué? Bueno, había una interna con dos candidatos y no había más nadie enfrente. O sea, el que ganaba la interna quedaba virtualmente como ganador de... como presidente comunal para los próximos dos años. Y quien ganó, en este caso, fue una vez más Jorge Marmiroli, el más antiguo de los presidentes comunales en gestión dentro del Departamento General López. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, es así, ¿no? Un nuevo triunfo, ¿no? Para seguir gestionando en el pueblo. Sí, seguro. Para seguir un año más, para seguir con las obras que quedan. Así que vamos ya por los 28 años con estos dos. Así que ya es toda una vida de trabajo para el pueblo. Así que ahora, si Dios quiere, con la gran ayuda que vamos a tener, como están saliendo las cosas con el tema de Puyaro, Enrico, con todo, va a ser mucho más fácil que con lo que veníamos teniendo ahora de gobierno. Bueno, ahí había una apuesta muy importante, ¿no? En la posibilidad del triunfo de Puyaro que se terminó dando. ¿Hay una expectativa grande para el sur de Santa Fe? Claro, claro, claro. Y que vos sabés lo que es tener un gobernador de la calle del sur de Santa Fe. Yo amaré todo con las obras que hace años que vengo con el tema del gas, que me pasa dentro del pueblo y no lo tengo. Que si no, yo tendría muchas empresas más con el tema del gas. Así que ahora, si Dios quiere, como se está dando, vamos a tener mucha suerte ahora en la próxima. Así que puedo hacer con Lissandro, con la cantidad de votos que ha sacado también. Y Puyaro, vamos a ver si hacemos la obra. Jorge, tuviste una interna bastante peleada, dentro de todo. ¿Te la esperabas así? Sí, fue media peleada, porque, viste cómo son, en la interna era, se definían la primera nomás. Viste, entonces, viste muchos comentarios, viste cómo es política, cuando la política es mala, es así. Viste, hay muchos comentarios malos, después, mucho repartida de dinero, hubo de todo un poco. Pero la gente igual respondió, aparte que faltó mucho votante, por el tema, más de todo, como era la interna. Y aparte de eso, mucha cantidad de gente, viste, como anda en gripada, todo eso, faltó un gran porcentaje de votantes. Claro. Eso quiso decir mucho también, viste. Sí, 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 se dio en general una participación bastante baja, ¿no? Sí, sí, porque fue general, después, viste, que vieron que fue general el porcentaje, que fue bajo. Así que, pero acá, más de todo, fue por temas de salud, mucha gente que no pudo ir por salud. Y, así que, no, pero bien, por lo menos, se ganó, se ganó bien. Aparte, es una cosa que yo nunca hago, no hago política, viste. Así que, yo no hablo, yo nada, sino, demuestro lo que hago y con eso ya es demasiado. Bueno. Así que, con eso ya es suficiente. Jorge, por lo que decís, por lo que contabas, no fue una campaña de lo más tranquila, ¿no? La que tuvieron en el pueblo. Digo, ahora tienen que convivir en la misma lista, trabajar por la minoría, el otro sector. ¿Cómo lo ves a eso? Claro, ahora es trabajar con la minoría, así que, siempre he trabajado con la minoría, así que, vamos a ver cómo va a ser la minoría esa. Las demás minorías que he tenido, ningún problema, así que, vamos a esperar que no tengamos problemas con la próxima minoría. Pero al ser minoría no vamos a tener problemas tampoco. Está bien. Así que. Jorge, dos años más al frente, recordemos cuánto tiempo llevas como presidente comunal, que sos el más histórico del departamento. Y con esta son 14 elecciones, así que llevo 26 y 2, 28. Impresionante. Del 97. Así que, esto es una vida, es decir, tantos años. Pero, y tengo una orgullosa, porque yo empecé a decir, yo sé que en toda la zona, Chacú está bien visto, que antes estaba por desaparecido, ¿te acordás cuando daban que desaparecían los pueblos? Y, por suerte, ahora estamos aumentando muchísimo en población, y en lo que es vivienda, lo que es pavimento, que lo pavimento casi todo, me queda casi nada. Así que, no, es grande el crecimiento. Así que, eso, el orgullo mío es que mi pueblo esté bien visto por toda la zona. Bueno, el cambio que ha tenido Chacú en los últimos años ha sido notorio, digo, ¿no? Más allá de la cuestión de gestión, de la mirada que pueda tener cada uno sobre tu rol en la frente de la comuna, la realidad es que el pueblo es perceptible cómo cambió, digamos, ¿no? Esto que vos contabas, cómo ha crecido un pueblo que era de los que venía en baja en cuanto a cantidad de habitantes, hoy ha aumentado, con planes de viviendas, con una vida social, ¿no? Con ofertas gastronómicas que la gente de la región las visita, otra vez en el mapa deportivo. Es decir, muchas cosas importantes han pasado en Chacú en el último tiempo. Sí, sí, sí. Sí, con el tema más de vivienda, que llevo más de 100. Aparte que las empresas apuestan también al pueblo, que yo trato de ayudarlas cuando vienen. También, después, lo que es, viene mucha gente también por el tema de la seguridad, que es un pueblo tranquilo. Así que, calcula que yo cuando entré en el 97, nos llevábamos 400 habitantes y ya estamos 1.200. Claro. Así, así que, y lo que más cuido es que no se me vayan la juventud del pueblo. Entonces, yo con las empresas estoy de acuerdo que me tomen toda gente de acá del pueblo. Entonces, tengo mucha juventud trabajando en las empresas. Exacto. Y eso ayuda mucho, que no se te mande. Claro, totalmente. Bueno, decías, Jorge, que el gran objetivo ahora para esta gestión, que vas a estar iniciando nuevamente en diciembre, es el tema del gas. Sí, el tema del gas, porque si yo lo hubiera tenido en su tiempo, cuando pasó, que viene de Carmen, Isabel, Cañá, Teolina, esa niña, te aseguro que hubiera tenido, pero muchísimos más habitantes, por las empresas que hubiese tenido. Claro. Porque me han venido empresas, pero resulta que al no tener gas, no pudieron radicarse. Como estamos justo en un punto estratégico, los viajes de ruta, viste, 90, 94, la 8, salí a la 33, salí para todos lados, y tení el ferrocarril de Bahía Blanca, de Puerto a Puerto, a Rosario. Claro. Viste. Entonces, un lugar estratégico, que hubiese tenido mucho más empresas. Eso, por eso, anhelo a tener el gas, que eso va a ser un adelanto muy grande para el pueblo también. Bueno, habrás visto también que en la campaña, Maximiliano Pujaro prometió hacer una ruta nueva, que pasaría ahí también muy cerca de Chapuí, pasaría por Carmen, digo, ¿eso cómo lo vieron? Exacto, la 14. Sí. Sí, sí, pasaría atrás de Chapuí. Claro. Sí, sí, pasaría atrás de Chapuí, porque viene a ser la continuación la de María Teresa, viste. Claro. Esa que el trazado hace muchísimo, que está hace años, que está el trazado y pasa por atrás de Chapuí. Que sería la continuación, como te digo, que va María Teresa a Cristóbal presentado a esa línea. Claro, así que también lo ven como algo positivo, algo que también terminaría... Eso también es positivo, porque viste, la 14, todo lo que transporta, como tenemos la 90 acá, que va al puerto, como cereal. Ajá, exacto. Así que también sería una gran, aparte para el tema del cereal, no sería un alivio para la 33 también, que le quitaría un poco a la 33. Claro. Viste, detrás. Exactamente. Así que, sí. Y aparte el ferrocarril acá trabaja muchísimo, porque como es de puerto a puerto, son muchos los trenes que pasan, de carga, de cereal. Así que es otra cosa importante, porque también está del centro de los maquinitas, está acá también Chapuí. Hacen los cambios de personal, todo. Así es. Así que, y después también mucho trabajo por el centro obrero, por la cantidad de empresas de cereal, por carga de vagones. También, así que, por suerte de desocupación, tenemos casi nada. Casi ya estamos trabajando. Cuando, como Sergio, te doy un ejemplo, eventual en la comuna, tengo cuatro, cinco, más no tengo. Que te van a buscar una changa y son chicos, como Sergio, soy un ejemplo. Empezó las vacaciones del secundario y ahora la mañana me aparecieron unos chicos que si le daba una changa, viste, y yo para hacer un pesito, ya que están en vacaciones, entonces van y de paso van aprendiendo, viste. Se van haciendo. Seguro, seguro que sí. No es como otro chico que agarra vacaciones y, viste, agarran y listo, no, a trabajar, no. No, acá los chicos terminan, agarran las vacaciones, primero que hacen, van y me piden de abajo. Si tengo algo de trabajo, entonces trabajan conmigo. Muy bien. Bien, Jorge, bueno, queríamos tener este contacto, felicitarte por un nuevo triunfo electoral y, bueno, a seguir marcando tendencia en el departamento. Hay que, hay que, se van a tener que esforzar mucho para superarte en este récord, ¿eh? Sí, sí. Hay que seguir. Vamos a seguir trabajando, viste, y vamos a ver. Va a llegar un momento que uno ya, como dicen todos, colgar los botines, viste. Sí. Ya me quedan, una vez que haga todo lo que tengo en mente, son, que me faltan muchas viviendas, que me faltan bastante. Así que, y el gas ya con eso ya estaría, estaría listo. Así que, no digamos que son los últimos dos años, porque a lo mejor estos objetivos llevan cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. No, no lo digo porque, viste, cómo es. Después me empiezan la gente a pedirme porque ya se corría la bolilla, le han hecho correr la bolilla que estaba y ya me decían, ojo, que no. Así que, así, viste. Muy bien, Jorge. Así que. Muy bien, Jorge. Felicitaciones. No adelanto nada. No, 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 no digamos nada por las dudas. Jorge, felicitaciones y, bueno, a seguir trabajando. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y que pasen un buen día. Gracias. Allí estaba Jorge Marmirolli, el presidente comunal de Chapuy. Nuevo triunfo, ¿eh? Lo decía, del año 90.